Llegó la hora de soñar, reír, aprender y cantar con las historias que sólo ella sabe contar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bienvenidos a Cuentos Infantiles con la Tía Botas! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a ver qué pasa con esta historia de la víspera de Halloween. Bueno, yo sigo paseando por España. Estoy muy emocionada porque mañana voy a conocer a unos niños en Barcelona. Así que estoy súper contenta porque es increíble hasta dónde pueden llegar mis historias, mis cuentos y también los de otros autores que elijo para todos ustedes. Así que estoy muy, muy feliz paseando por aquí. Bueno, vamos a escuchar entonces qué más pasa con esta historia de los niños Annie, Jack y Teddy. ¿Están listos para una nueva historia? Entonces, ¡que empiece el cuento! Capítulo 6. El diamante de Merlín Jack y Teddy se quedaron sin habla. No podían apartar los ojos de Annie mientras ella, agachada, hablaba con el perro invisible. ¡Hola! ¿Tienes hambre? Le preguntó en voz muy baja. El hueso cayó al piso. Luego éste se dio la vuelta y rodó de un lado al otro. ¿Lo ven? Ahora está acostado de espaldas en el piso con el hueso en la boca. ¡Pobrecito! Agregó Annie. ¡Ayudémoslo! Dijo Annie y se puso de pie. ¡Tenemos que ayudarlos a ellos también! ¡A la niña! ¡Y a sus hermanos! Annie atravesó la habitación rápidamente. Teddy y Jack la siguieron. Luego ella se detuvo frente a la rueca. ¡No podemos verte! Comentó. ¡Pero no tenemos miedo! ¡Queremos ayudarte! ¿Puedes oírme? La rueca se detuvo. ¡Me escuchó! ¡Se los dije! Annie volvió a hablarle al fantasma de la niña. ¿Qué te pasó? ¿Qué les pasó a tus hermanos, a tu perro y al resto de la gente del castillo? ¿Cómo se volvieron invisibles? De pronto Jack sintió que una ola de aire frío pasaba junto a él. ¡Creo que está moviéndose! Dijo Annie. ¡Así es! Dijo Teddy. ¡Miren el espejo! Un dedo invisible había empezado a escribir algo sobre la gruesa capa de polvo del espejo. De pronto sobre el vidrio aparecieron seis palabras. ¡Han robado el diamante del destino! ¡No puedo creerlo! Exclamó Teddy. ¡Este debe ser el castillo secreto que esconde el diamante del destino! ¿De qué hablas? Preguntó Jack. ¡De un diamante mágico que pertenece a Merlín! Explicó Teddy. Estaba adherido al mango de la espada que el rey Arturo arrancó de la piedra hace muchos años. ¡Ah! Yo conozco esa historia. Así fue como Arturo se convirtió en rey. Seguro que Merlín se refería a esto cuando dijo que el futuro de Camelot dependía de nosotros. Después de que Arturo se convirtió en rey, Merlín le dio el diamante a una familia de la nobleza de Camelot. El nombre de la familia fue mantenido en secreto. Si la familia cuidaba del diamante, la suerte estaría siempre presente. Pero si fallaba, la vida de sus integrantes se desvanecería. Entonces la familia dejó que robaran el diamante. Y ahora todos se han convertido en... ¡Fantasmas! ¿Cuál habrá sido el escondite del diamante? Preguntó Jack. ¡Chicos, miren! Dijo Annie señalando la pared cercana al espejo. De la pared de piedra, alguien había quitado un tapiz, largo y pesado. Y en su lugar, hay una puerta que se está abriendo. ¡Oh! El fantasma de la niña está mostrándonos el escondite del diamante. Rápidamente, Teddy, Jack y Annie se acercaron a la pared y miraron dentro de una caja revestida en oro y marfil, empotrada en la piedra. Pero ésta se encontraba vacía. ¡Niña fantasma! Llamó. ¿Quién robó el diamante del destino de su escondite? Sobre el espejo lleno de polvo, aparecieron dos palabras. ¡El rey! ¡Oh, no! Susurró Teddy. ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¿Por qué? ¿Qué hablas? Y el dedo invisible volvió a escribir, cuervo. Justo lo que me temía, dijo el niño mago en voz muy baja. ¡El rey cuervo! Capítulo 7. Annie y su hermano. Entonces fue por eso que Merlin pidió esos libros, comentó Teddy. ¿Qué libros? ¿Quién es el rey cuervo? Preguntó Jack. Ahora entiendo todo, agregó el niño mago. ¿Quién es el rey cuervo? Quiso saber Jack. ¿Cómo habré encontrado el diamante del destino? ¿Quién es el rey cuervo? Casi gritó Jack. Es una criatura aterradora del otro mundo, explicó Teddy. En uno de los libros que le traje a Merlin de la biblioteca de Morgana, leí que de niño, el rey cuervo quería ser pájaro. Entonces le robó un hechizo al hechicero del invierno. Pero como la magia del pequeño no era suficiente, se convirtió en un ser mitad humano y mitad pájaro. ¡Cielos! Ahora comanda un gran ejército de cuervos que lo considera su rey. ¿Para qué querría el diamante del destino? Preguntó Annie. No sé, pero debemos recuperarlo. ¡Por el futuro de Camelot! Sí, y ayudaremos a estos fantasmas. Pero ¿cómo lo haremos? Ni siquiera sabemos dónde vive este hombre cuervo del demonio. ¡Miren el espejo! Dijo Teddy. Lentamente sobre el vidrio lleno de polvo aparecieron cinco palabras más. Nido. Cima de la montaña. ¿Y cómo lo haremos? ¿Recuerdan que soy mago? Dijo Teddy. Sí, pero tus rimas nunca funcionan. Cierto, pero no solo tengo simples rimas. Contestó Teddy. Del bolsillo sacó una pequeña rama. ¿Ven esto? ¿Y eso qué es? Preguntó Jack. Es una vara de avellano. Es mágica. Respondió Teddy. Con ella puedo convertirme en lo que quiera. ¿De verdad? ¿Te la dio Morgana? No. Ni Morgana ni Merlín saben que la tengo. Me la dio un duende del bosque. Primo de mi madre, por si alguna vez me pasaba algo. ¿Y en qué quieres convertirte? En un cuervo, por supuesto. ¡Ay, no! Ahora sí te volviste loco. ¡Qué idea más genial! Exclamó Annie. ¿Y ya tienes un plan? Quiero decir, ¿qué vas a hacer después de convertirte en cuervo? Volaré hasta la cima de la montaña. Sacaré el diamante del nido y lo traeré hasta aquí. Y misión cumplida. ¿Y nosotros qué haremos mientras tanto? Solo espérenme. Deseenme suerte. Adiós. Respondió Teddy y alzó su vara. ¡Oh, vara de avellano! Conviérteme en cuervo. ¡Rápido! Gritó Teddy. Necesito una palabra que rime con avellano. ¡Ay, hermano! Brillante. Otra vez. ¡Oh, vara del avellano! Conviérteme en cuervo frente a Annie y su hermano. Teddy agitó la rama con fuerza. De pronto, oyó un estruendo y sintió una ola de calor. Luego, oyó un chillido muy extraño. Jack vio que la vara se había caído al piso y divisó la sombra de Teddy. Pero aquella ya no era la sombra de un niño. De golpe, se le puso la piel de gallina. Sobre el marco de la ventana había un cuervo enorme. El reflejo de la luna brillaba sobre las alas negro-azuladas, las hirsutas plumas de la garganta, el cuello grueso y el gran pico. Otro cuervo, parecido al primero pero más pequeño, estaba posado bajo la ventana. ¿Dónde estará Annie? Pensó Jack desesperado. Quiso llamarra, pero del fondo de la garganta le salió un horrible grasnido. ¡Kracni! Le parecía que estaba atrapado en una pesadilla. Sacudiendo torpemente la cabeza, trató de mirarse el cuerpo. Jack ya no tenía brazos, sino un par de alas de color negro a sabache. En vez de piernas, tenía dos palillos largos y finos, y cuatro dedos largos, coronados con garras curvas. Teddy también había convertido en cuervos a Annie y a su hermano. Capítulo 8. A volar. ¡Cruacac! ¡Cruacni! Grasnó Teddy en el idioma de los cuervos. Jack entendió perfectamente. Teddy había dicho, Perdón Annie, perdón Jack. Annie avanzó unos pasos, aleteó despacio hasta la ventana y se posó junto a Teddy. ¡Cruacoquido! Grasnó ella. Estamos bien, Teddy. ¡Qué divertido! ¡Cruacquido! Chirrió Jack indignado. ¡Cruac-cruac-blar! Grasnó Annie. ¿Qué quiere decir? ¡Vamos, Jack! ¡A volar! Todos levantaron el vuelo y desaparecieron en la neblina nocturna. Ascendieron planeando sobre la ladera de la montaña, dejando atrás altos pinos. Atravesaron nubes enormes. Ya más cerca de la cima de la montaña, Teddy lanzó un grasnido suave. ¡Tropas de cuervos! ¡Cruac! ¡Cruac! ¡Ahí está! ¡Ese es el nido del rey cuervo! Capítulo 9 Como una estrella Teddy se posó sobre una roca. Annie y Jack se unieron a él. Entre las sombras, los tres avanzaron agazapados rozándose el oscuro plumaje entre sí. Al llegar a un saliente, justo encima de la guarida del rey cuervo, se pusieron a espiar. El enorme nido enclavado en la roca estaba hecho de barro, ramas y trozos de corteza. En la sombría entrada, dos cuervos hacían guardia. ¿Y tenemos un plan? ¡Cruac! 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 Yo distraeré a los guardias. Annie, tú encárgate de vigilar la entrada. Jack, entra al nido y saca el diamante. Luego regresen al castillo y espérenme allí. Y el rey cuervo. ¡Cruac! Presiento que él no está aquí. ¡Cruac! Jack tenía muchas preguntas, pero no tuvo tiempo de hacerlas. Teddy había volado a la entrada del nido. ¡Cruac! 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 ¡Vamos! Gritó Annie alzando el vuelo. Jack entró en pánico. ¡Eh! ¡Chicos, esperen! ¡Cruac! Grasnó agitando las alas. Pero ya era demasiado tarde. Teddy se había abalanzado sobre los sentinelas. ¡Cruac! 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 Los dos guardias abandonaron su puesto y grasnando levantaron vuelo para perseguir a Teddy. Annie saltó a la entrada del nido. ¡Ahora! ¡Cruac! Grasnó mirando a su hermano. Jack batió las alas y bajó al nido. Sin pensar, atravesó la entrada. Sacudiendo la cabeza de lado a lado, sus ojos de cuervo se clavaron en las paredes hechas con lodo, pieles de animales, hojas y ramas. Jack avanzó unos pasos más y se detuvo. No había rastro del rey cuervo. Recorrió el nido con la mirada. Una parte de la pared era diferente de color negro brillante. No era una pared, sino una cortina de plumas. Cuando Jack la corrió, la luz de la luna dio de lleno sobre varias montañas de monedas de oro y plata, pálidas perlas, rubías y esmeraldas. En el centro del gran tesoro había un cristal blanco azulado del tamaño de una canica, pero brillaba con luz propia como una estrella. Jack se dio cuenta al instante de que estaba frente al diamante del destino. Lo movió con el pico y cuando el diamante se inclinó, empezó a emanar claros destellos de luz. ¡Crack! ¡Grinnant! Annie llamaba a su hermano desde la entrada del nido. ¡Ahí vienen! Jack agarró el diamante con el pico. De pronto se sintió lleno de fuerza y valor. Ya no tenía miedo. ¡Crack! ¡Crack! ¡Apúrate, Jack! Con el diamante en el pico, Jack agitó las alas elegantemente, se elevó en el aire y siguió a su hermana. A medida que se alejaban de la montaña, el aleteo de los cuervos soldados se hacía más tenue. De golpe, el castillo del duque se hizo visible. Jack divisó la luz del farol de Teddy en la habitación de los niños, pero no quería dejar de volar. En vez de detenerse, descendió en picado hacia el torreón. Planeó sobre el patio del castillo, sobre las torres de entrada, el puente, las casas y el bosque de robles. Annie volaba junto a él. Luego, los dos descendieron suavemente sobre el castillo y aterrizaron en el marco de la ventana de la habitación de los niños. ¡El diamante del destino estaba a salvo! ¡Ay! Y en el próximo episodio sabremos qué pasará con ese famoso diamante. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las preguntas. ¿Sabes qué me gustaría? Invitarte a visitar mi página web, latiabotas.com. Allí encontrarás los enlaces directos a mis redes sociales, a mis videos educativos en YouTube, escuchar todas mis canciones en Spotify, comprar la versión e-book de los cuentos de los amigos del mar, así como la versión bilingüe de Orlando el Pulpo en Libro Físico. Te espero en latiabotas.com. ¡Ay! Extraño sus saluditos, sus vocecitas, cantando, dejándome mensajes. Pero bueno, eso volverá en la próxima temporada. Vamos con las preguntas de este episodio. ¿Recuerdas con quién hablaba Annie? ¡Exacto! ¡Con el perro invisible! Pregunta número 2. ¿Y sobre el espejo qué escribieron? ¿Que habían robado el diamante de qué? ¡Sí! ¡El diamante del destino! Pregunta número 3. ¿Y qué había detrás del tapiz en la pared? Porque la niña fantasma les estaba enseñando el camino hacia dónde. ¡Muy bien! ¡Hacia el escondite del diamante! Pregunta número 4. Pero el diamante había sido robado, ¿no? ¿Quién lo robó? ¡Exacto! ¡El rey cuervo! Pregunta número 5. Y con la vara mágica de Teddy, ¿en qué se convirtieron los niños? ¡Sí! ¡Todos se convirtieron en cuervos! Última pregunta. ¿Y cuando volaron en busca del diamante, ¿lo encontraron? ¡Por supuesto! Y lo llevaron a salvo nuevamente en el castillo. Pero si quieres saber más, no te pierdas el próximo episodio. ¡Les dejo un gran beso! ¡Chao, chao! ¡Acabas de escuchar cuentos infantiles con la tía Botas! ¡Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando de muchas historias para soñar despierto! ¡Te esperamos con la gente! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 Gracias.